Joutuberos, acá en nuestra computadora tenemos un documento en formato PDF. Ahora vemos el mismo documento PDF en donde le hemos añadido una marca de agua y es muy sencillo de hacer con Clever PDF. Vamos a la página de Clever PDF, pulsamos sobre la pestaña Descarga Gratis y si usted está usando el navegador Google Chrome, la descarga del instalador aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla. Damos un clic sobre el instalador Clever PDF, presionamos sobre la pestaña Ejecutar y hacemos clic sobre la pestaña Español. Aceptamos y pulsamos en Siguiente. Siguiente, aceptamos el acuerdo de licencia, damos un clic sobre la pestaña Siguiente, Siguiente, presionamos sobre la pestaña Instalar y después de unos segundos ya tenemos instalado Clever PDF en nuestro ordenador y presionamos en Finalizar, pulsamos sobre el icono de Clever PDF, se abre esta ventana que es muy sencilla de usar y como vamos a poner una marca de agua sobre este documento, pulsamos sobre la pestaña Marca de Agua y aparece esta ventana. Ahora, para poner este documento dentro de Clever PDF, damos un clic sobre la pestaña Agregar, buscamos y presionamos sobre el archivo PDF, presionamos sobre la pestaña Abrir y por defecto aparece destacada la pestaña Marca de Agua Detecto y también podemos poner una imagen sobre el documento PDF. Para el ejemplo, seguimos con la opción Marca de Agua Detecto, en Tamaño Detecto ponemos 60 para este documento, en Tecto ponemos Totalmente Confidencial. Para que la marca de Agua aparezca oblicua en el documento, dejamos la opción 45 grados, hacemos clic sobre la pestaña Iniciar y después de unos segundos ya tenemos el texto con un sello de agua. Para saber dónde está el documento, solo tenemos que presionar sobre esta carpeta, aquí aparece el documento, pulsamos sobre él y ya podemos ver el documento PDF con la marca de agua como usted puede ver. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla, YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido. Pulsando sobre la pestaña Mostrar Más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender, cómo encontrar Clever PDF y este link para aprender, cómo desbloquear un archivo PDF protegido sin usar programas y este link para aprender, cómo cambiar o borrar una imagen en archivos PDF y este link para aprender, cómo se hace para escribir sobre un PDF sin deformarlo. ¡Gracias!